Yo no me meto con la pregunta de As, solo faltaría, pero me parece una broma el resultado, ¿no? Una broma de mal gusto. ¿Cómo es posible que algún madridista conteste que hay que venderlo? ¿Cómo puede un aficionado dudar de Cristiano? O no tiene ni idea de fútbol o está de cachondeo. Hay gente que no tiene memoria. Cristiano es el mejor jugador del mundo o el segundo mejor jugador del mundo. Y eso no es discutible. Que busquen a otro mejor en el mercado. Que digan por quién le cambiarían. Que se mojen. Cristiano se ha partido la cara por el Madrid y se lo sigue partiendo. Ha sido un profesional indachable siempre y bate récords cada año. Esta, es verdad, no ha sido su mejor temporada. Pero ni la suya, ni la de Ramos, ni la de Casillas. Se equivocó con la famosa fiesta. Cierto. Pero Cristiano no merece esto. No merece que se dude de él. Al contrario. El Madrid tiene que recuperar al mejor Cristiano. A un Cristiano que vuelva a sentirse feliz jugando al fútbol. Al Cristiano que levanta partidos imposibles. Algunos no saben lo que tienen. Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia. Y merece, por lo menos, un respeto. No. Entiendo el enfado del entorno de Cristiano. Pero yo saco una conclusión de la encuesta. No votar a los madridistas. Si quieres vender a Cristiano, no eres del Madrid.